muy buenas gente estamos aquí en mandará que en este caso hemos ido al mandará que de humedal a ver qué tal está vamos allá bueno ya hemos entrado en el mandará que de humedal vamos al piso superior tienen aquí una maeta de no me acuerdo cómo se llamaba es decir maeta de galaxy spray vale digo yo porque míster pines me está empujando mandará que para eso de los mangas antonio antonio mira 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 y blackjack al lado y blackjack al lado bueno bueno yo iba a hacer aquí una introducción pero la introducción o sea mira y es que es maravilloso sea mira desde el que dibuja los final fantasy pompis de final fantasy mira el de only yesterday bueno bueno madre mía el sitio o sea parece una cueva bueno bueno avanzamos porque tenemos a gente detrás y el sitio es bastante estrecho parece que estoy haciendo aquí la comitiva madre mía madre mía no sé pero es que no sé ni por dónde empezar a él yo que este vídeo me lo tenía así más o menos pensado porque pensaba que este mandará que iba a ser como el gran chaos que hay en shimbashi pero es que es que no sé ni para dónde mirar y no sé ni para dónde apuntar con la cámara que si metal es lo que si es increíble madre mía antonio mira no era esto lo que buscabas el hundan rx 78 pues está barato la verdad es que 10 mil yenes teniendo es la es la maqueta no es el gamplá fíatelo camen raider aquí al lado dvds de anime madre que hay que pasar rápido aquí no puedes ir parándote madre mía no ducho madre mía quiero ir más despacio pero es que no se puede dragon ball aquí tenemos a cel me paro así un poco para calibrar un poco la imagen porque se estaba descalibrando no vale que no se me quedaba atrás antonio ven para que anda no te manejes mira mira la sonrisa de esta mikuhatsune es como que quiere tu alma es como que quiere tu alma está bastante feliz oye pues están baratas las figuras eh para mi sorpresa no la que está bastante feliz es esta madre mía están bastante baratas eh más camen raider es increíble mira este camen raider como estáis sentados mira este camen raider como estáis sentados mira este camen raider como estáis sentados madre mía pero es que aún estoy bien pensando así como está distribuido todo porque es que tanta cosa me abruma bueno aquí supongo que esto es la zona de dowjins espero que no aparezca mucho material así y subidito de tono porque igual algún miembro de la comunidad Flanders se me ofende y bueno si se ofende pues es problema suyo el problema es que youtube se ofenda también a ver cosplay madre mía madre mía esto es el sueño húmedo de todo cosplayer no pictures oh oh demasiado tarde vale creo que aquí voy a hacer un buen corte esa empleada iba de prota del personaje sí 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 pero aquí voy a hacer un buen corte porque es que he entrado en una zona que no piloto que es la de cosplay o puede que no haga ningún corte o puede que no haga ningún corte bandas sonoras log live no creo que no voy a hacer ningún corte total uno no puede saber de todo madre mía pero es que es gigantesco eh mhm aún así me gusta más el otro el el de Grand Chaos lo tiene más material así clásico que es más de mi agrado bueno y puede que este también pero pero no lo he no lo he localizado mira Antonio tienen aquí maquetas de Zaku de Gundam el Zaku 2 y no están a mal precio eh 5500 yenes no están nada mal mira aquí tienen otro Gundam de RX78 está con un color así transparente a mí me flipa ese color la verdad me acuerdo la Game Boy ladrillos que eran así y me encantaban sí sí madre mía que más por aquí dios mío es que esto es inabarcable o sea hay una figura de un personaje de Oliver y Benji o sea me gustaría ir poco a poco y tal deteniéndome más pero pero nada que no puedo así que os enseño cosas así sin madre mía los Kaijus madre del amor hermoso 11000 el Godzilla Master Al y el Ultraman dios Antonio mira tienen a King Ghidorah un Mechagodzilla aquí mechagodzilla mira dios Antonio mira que tienen aceton tienen aceton aceton tengo que enfocarlo bien se lo merece dios mío ¿cuánto cuesta? 13.000 dios sí sí pero esto no es una fotito pero bien sí 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 tu nuevo avatar no anda mira tienen al bicharraco este que ¿cómo se llamaba el bicho este feo? pigmon pigmon eso que en realidad tiene un comportamiento que no le pega nada a su apariencia pero a veces el es mi nuevo King Kong hay Mazingers por aquí hay... joder madre mía cuánto monstruo esto la verdad es que esto me flipa me flipa mucho es que me flipa pero vamos cosa mala es algo increíble increíble madre mía madre mía Monster Rush de Kinnikuman uy me ha parecido ver a la waifu sí en efecto tienen ahí una figurita de lami esos juguetes antiquísimos que estos cuestan un pastizal aunque bueno no son tan caros como los que hay en el mandaraque de de Nakano madre mía uff acabo de pasar una chica cosplayada del de... Antonio acabo de ver a una chica cosplayada del de persona 5 sí es la que me mencionabas antes sí igual me dice alguien pero si antes la has enfocado pero es que no estoy mirando siempre al visor de la cámara mira Antonio tienen al gato este de... del... 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 no me sale el nombre del autor este de Bacamón Puyo Akatsuka Puyo Akatsuka sí sí es que tengo la mente ahora tan honesto que... no me salen los nombres no sé ni que decir pero bueno yo... 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 yo espero que la peña esté disfrutando de este video sí sí es que es eso sé que el video no está quedando del todo bien pero... pero es que lo estoy gozando así que si alguien lo está disfrutando vamos lo que se le habla por sí suelo sí sí sí... así que si alguien lo está disfrutando... pues bueno se lo agradezco mucho uff procuro no grabar a la peña que no me gusta es como si yo voy a una tienda y de repente veo un tío con una cámara y ya... ah creía que me estaba diciendo algo digo si he preguntado si se puede grabar antes de entrar y me han dicho que sí para que claro lo pregunté en la planta abajo bueno bueno... sí 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 madre mía las musclos que se enseña fue gran fanatismo en España sí sí no tiene nada... bueno igual lo he visto y todo y no me he dado cuenta Leo que es mi signo del zodiaco es mi favorito además y Leo... bueno tienen a... sí 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 aquí figuritas y además la atención que lo lleve bastante... bastante joven mandar a que de un hogar sí... sí sí... es algo bastante curioso aquí figuras para afilleros es que no tenía otro modo de llamarlos en serio tengo la mente ahí embotada no... no me pidáis mucho cartas de... de waifus de estas más... 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 la gente aquí trabaja cosplayada... es algo que me parece genial... bueno... yo... bueno... 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 la de... la de... la de Yotaro Cuyo no... retiro lo dicho que... que... que me ha parecido... me pareció leer otra cifra... pero la de Joseph Joestar... 1500... vale que tampoco es la mejor figura de Joseph Joestar que existe pero... pero bueno... o... hostia... ah... vale... no... bueno... no a medias... tienen los hombros del Pilar... yo es que tengo de estas las de la primera saga... me había parecido que las... que estas dos eran de la... no sé... eh... Joseph y... Kaisal pero no... mira el stand de Sigeiki... yo diciendo... no... no me gustaría... me gustaría pararme mucho... pero no puedo pararme mucho... pero es que había sido ver JoJo y... tienen una figura de Mao... que es la anterior serie de Chico y Karaki... el roja... el roja en este... 19.000 yenes... toma... 19.000 yenes... mira Antonio... tienen aquí a otro personaje que podría salir en JoJo perfectamente... el Mister 2 de... The One Piece... es... ya... madre mía... mira... las... las figuars estas de... como hay de... ¡y de...! Dios... qué... 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 qué barbaridad... en serio... madre mía ese barba blanca... no sé si se aprecia en la... en el vídeo... pero vamos... es impresionante... ay... está sonando música... espero que no me... espero que no me lo... Que YouTube no me lo tire, el vídeo Madre mía Bueno, si son las partes con música Elimino el audio, le meto luego una voz de nof y ya está Aunque no sé si lleva sonando música desde el principio Sí, sí ¿Sí? Va, mira, lo subo y que sea lo que Dios quiera Madre mía Cuando digo Robin con... Sí, sí Vamos yendo Bueno gente, pues vamos dejándolo aquí porque es que es algo impresionante Así que nada No hemos visto casi nada Sí, es que no hemos visto casi nada Es que también nos tenemos que ir a otro sitio a comprar algunas cosas Que nos dejamos pendientes el otro día Intentamos ir ayer y nos cerraron Delante de nuestras narices porque llegamos tarde Así que nada gente Espero que este vídeo no me lo tire YouTube Porque mola mucho Por la música que está sonando de fondo Porque igual se piensa que he subido una canción y tal Y nada, eso Que nos vemos en próximos vídeos de la sección Japón Un saludo ¡ raison dan de cuatro! ¡ �il! Ah, perdón ¡Aás, pierdas no olvido! ¡A